Mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Patria o muerte. Patria o muerte. Oggi ci serve, como ser de un tiempo, la solidaridad y el mutuoso corso, porque no somos solos contra el enemigo. Sonotutikon noi Eskapenera, herrien mundua Damaika gara, horroka bakarrea Eskapenera, herrien mundua Damaika gara, amaika Obrers i camperols, homens i dones, joves i vells Treballadors i estudiants, estimes guerrillers Lluïstem junts per avançar, queda nàixer per guanyar La tomba de l'imperialisme hem d'acabar Quanta represión y sangre acumularon entre nuestras venas Harto de andar oprimido por la gente que nos olvidó Levantemos la cabeza que la victoria se defiende en la calle Y si el pueblo se revela, se levanta y se revienta la voz Eskapenera, herrien mundua Damaika gara, horroka bakarrea Eskapenera, herrien mundua Damaika gara, amaika Segi, segi, herria batzen Hamentxakegitan beti bihurtzen Da segi, segi, herria batzen Bide beretik aurrera ekiten Da segi, segi, herria batzen Hamentxakegitan beti bihurtzen Da segi, segi, herria batzen Bide beretik aurrera ekiten Da segi, segi! Segui, segui, herriaba ten Hamentxakegitan beti biurten, da segi, segui, herriaba ten Bide beretik aurrera ekiten, da segi, segui, herriaba ten Hamentxakegitan beti biurten, da segi, segui, herriaba ten Bide beretik aurrera ekiten, da segi, segui, herriaba ten Hamentxakegitan beti biurten, da segi, segui